Con la época del verano, muchas enfermedades de la época afloran. Una de las que se están dando con mayor frecuencia es la gastroenteritis, por lo que el doctor Jorge Manzanares recomienda tener cuidado cuando vayan a consumir alimentos en las calles. He estado atendiendo y he estado notando también que han habido cierto número de pacientes también que los he tratado por gastroenteritis, después de comer, por ejemplo, en fritanes, cosas así. Entonces, se le recomienda siempre a las personas que tengan cuidado y a las personas que ven en fritanes que siempre mantengan sus niveles de aseo, los niveles básicos de sanidad. Siempre he lavado las manos, ¿verdad? Es lo posible que traten de no estar usando el aceite siempre una y otra vez y otra vez y otra vez repetidamente porque uno ya sabe que no conviene estar hirviendo, sino estar comprando un reciente nuevo. Dolor estomacal, retorcijones, malestar general, se pueden sudar frío, se pueden poner frío en la frente, las manos, los pies. Les puede dar palpitaciones, eso es por temor, sí, ese es por un síndrome adrenérgico, un síndrome agitativo. La urgencia de ir al baño, el malestar general. En algunos pacientes, no en todos, les puede entrar calentura. Otra de las enfermedades que más se registran en los consultorios están las neumonía, la dermatológica, entre otras enfermedades como renales. Aumentan mucho las enfermedades dermatológicas, también las enfermedades respiratorias. Miramos también que el clima está algo rarito, tenemos calor en el día, pero tenemos frío en la noche y ese cambio de temperatura a veces drástico termina complicando las vías respiratorias también. Se aumentan los índices de neumonía, he visto pacientes con neumonía, con bronquiolitis. Nunca faltan las faringomigdalitis por el polvo, esto, aquello, ¿verdad? Y en general, también con esto, con el clima ya más caliente, hay más deshidratación. Se están aumentando los problemas, por ejemplo, cardiovasculares, hipertensión, también están los problemas renales por deshidratación, están habiendo muchas infecciones renales, muchas IVU, pielonefritis. Datos del MINSA revelan que se registran alrededor de 1.360 casos de neumonía en esta última semana, así como 50 casos positivos de influenza. Noticias 12, Darlen Tellez. Noticias 12, Darlen Tellez.